Nada contentos están los creadores del fanpage de humores de roto, luego que en el programa La Divina Comida utilizarán gráficas y frases muy similares a las de ellos. Durante el capítulo de este sábado, se pudo ver como el ministro Nicolás Monquebert, la exmodelo Macarena Ramis y el exfutbolista Daniel Morón asistieron a una cena en la casa de la actriz Gabriela Hernández. Allí la anfitriona los invitó a participar en un juego creado por la producción, donde ellos debían reconocer qué tan «clase media» eran tras ver una serie de afirmaciones. Lo curioso es que dichas frases contaban con un fondo naranja y una tipografía muy similar a la utilizada por el fanpage, donde suelen burlarse de cosas cotidianas que son consideradas de «rotos». Tras la exhibición del espacio, la página publicó un comunicado oficial condenando la copia de su trabajo. Rechazamos categóricamente el plagio descarado, rasca y mal hecho de nuestros memes en el capítulo estreno de La Divina Comida emitido este sábado recién pasado, comentaron. No solo utilizaron nuestras frases y diseño, sino que estos fueron modificados para que no se notara que usaron directamente nuestros contenidos y agregaron. Lamentamos que un importante canal de televisión no respete y pase a llevar los procesos creativos de pequeños autores conflictos. Afirmando que hoy la TV no puede existir sin mal copiar ideas de Internet, demostrando una vez más la pobreza creativa de esta estación televisiva, finalizaron los creadores de la página Jorge Rojas y Juan Pablo Villagra. Aqueras días de Nota